Hola, estimados compañeros. Un saludo desde la zona sur de México. Aquí les voy a presentar cómo se construye una barda. De la cual muchos me han comentado. Que por qué no subo los videos de una barda. Pues en este momento ya se me presentó. Cómo se hace una barda. Yo les voy a compartir todo lo que pueda. Vamos a comenzar. A pasar los niveles. Los niveles tomamos de nivel cero. Ustedes ya saben que es nivel cero. Si no, apóyense en los videos. Que hablen de cómo se pasan los niveles con la manguera. Pueden buscar ese video. Cómo se pasan los niveles con la manguera de nivel. Ahí se apoyan. Busquen el nivel cero de la banqueta. De aquí para arriba marco un metro. El hilo está un metro. Para que no haya pierde. Y así también marco un metro allá. El nivel cero es este. De aquí es lo que van a marcar sin niveles. Es más. Al marcar arriba es más. El nivel cero hacia abajo es menos. Por ejemplo, yo aquí tengo mi hilo con excavación. Nivel cero. Menos 48. ¿Qué quiere decir menos? Que el nivel cero es hacia abajo. 48. Ese es el nivel cero. De aquí arriba es más. Cuando usted va midiendo. Por ejemplo, nivel cero más. Un metro. Tengo mi hilo. A un solo nivel, a un metro. Ya me bajo. Abajo ya es menos. 49. 48.5. Algo así. ¿Qué hacemos primero? Localizamos el terreno que está por cimentar la base para la barda. Aquí me encuentro en la zona lacustre. Este terreno no podemos carbarle en mantre. Lo que más cargamos es pura tierra suelta. Tierra arenosa. A dos metros ya encontramos agua. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente cargamos para levantar la barda. 15% para una barda. No se vayan a confundir que es para una barda. 15% voy a levantar a 350 de altura. De nivel cero. Entonces aquí estoy dando. 49 centímetros. Hacia abajo. Menos 5 de plantilla. Está más abajo. Total. Tenemos 54 de aquí. Nivel cero hacia abajo. Ya cuando hayan excavado todo. Lo compactan bien compactado. Y quede bien asentado la tierra. Echen su plantilla. Tal como se ve aquí. De 5 centímetros. Para que sirve la plantilla. Para que el acero no toque la tierra. Y no suba la humedad. Para que no se oxide. Bueno. Lo siguiente es. Vamos a construir la barda. Siempre tomamos el lindero. Tal como le piden. En el plano del terreno. Nosotros damos 5 centímetros. Y el otro. El otro dueño también da 5. Ya son 10 centímetros. Debe quedar despegado. Para que cuando venga algún sismo. La casa tenga movimiento. Que no empuja a la otra casa. O la barda. Que se libera del espacio. Así lo recomiendo el reglamento. Es obligatorio. Dejar siempre. El espacio de colindancia. 5 de ese dueño de acá. Y 5 del otro. El otro dueño ya son 10. Siempre debe quedar. Nunca debe quedar. Una casa. Una barda pegada a la otra. Porque si no. Y vuelvo a repetir. En un sismo. Se empujan. De casa y casa. Es cuando se rompen los muros. Bueno. Algunos preguntan. Que cómo se endereza la varilla. Para que no se enderezando. Así. Sacando uno por uno. Se hace un desastre así. Debe ser por rollo. Tal como lo hacen los fierreros. Agarran un rollo. Si tienen varillas de 15. 20 varillas. A veces el dueño. Levanta aquí. Siempre se necesita entre dos. Pasar los niveles igual. Todo el rollo. Así es como se levanta. Y se la aplasta. Nomás que pueda uno. Por ejemplo. Cuando están trabajando así. Por estajo. No vas a sacar varilla por varilla. Porque. Viene mucho tiempo. Porque quede una grifa. Para tres octavos. Con boca de tres octavos. Siempre el maestro de bañil. Se monta arriba de la varilla. Para que no se le caiga. Se varía de media. Varía de tres octavos. Así es como se endereza la varilla. Ya lo que va a pasar. Se van sacando uno por uno. Nunca enderezan a golpes. Porque hay unos habañiles que agarran el marro. Se va a empezar a pegarle. Se va a hacer muy mal. Deben aprender bien a enderezar la varilla. A pura grifa. Lo giran. Con el su pie. Ahí se ve. En la parte de curvatura. Por ejemplo. Aquí se llama la curvatura. Enderezan así. De que yo en una compañía grande. Muestran que saben trabajar. Debe quedar bien derechita. De cualquier diámetro de varilla. Para que su castillo columna. No se vea mal armado. Esto que está colocando son bastones. Para poner. Una varilla larga. Dos, tres largas. Y abajo van los bastones. Para que se vea nada más. Se va a ir el plomo. Esto van a cada quince. Cada quince. Ya que lo tengo todo armado. Lo calzamos. Debe quedar cinco despegados. De la plantilla. Para que le entre el concreto. Abajo de los bastones. Solo como una recomendación. Para desplantar. La base de la varilla. Tiene que ser. A un solo nivel. Como estilo. Está a nivel. Si no saben cómo se pasan niveles. Gusten el video. Cómo se pasan niveles. Con la manguera de nivel. A nivel. La plantilla debe quedar también. A nivel. Para que. La trabe llegue. De nivel cero. De aquí abajo va la trabe. Arriba van los que bloque. Llegados de bloque. Para que nos quede un solo nivel. Que no se vea el chueco. Por eso este hilo está a nivel también. Todos trabajen con niveles. Con medidas exactamente. Para que no tengan errores. Por eso este hilo está a nivel. Todo lo que están viendo colegas. Estoy amarrando los bastones. ¿Qué son? Bastones. Son las que van largas las varillas. Con ganchos de 5 centímetros. Y sus amarres. A cada 15. Ya nomás. Ya tengo marcados los ganchos. Nada más lo voy midiendo. A cada 15. A cada 15. Aquí ven todo chueco. Ese lo voy. Lo voy amarrando. Voy alineando. No hay ningún pierde. Y hay respuesta. Porque de esta parrilla. Vienen la. La trabe armado. Lo están armando afuera. En algún momento. Lo estaremos colocando. Para que ustedes vean. Como se arma la parrilla. Con bastones. De la cual aquí va sentado. La trabe. Arriba. Aquí los amarres. Pueden ser sencillos. Nada más con el mal derecho. Otra al revés. Para que. Vayan cuatrapiados los amarres. Esto es así. Esto va cruzado. Esto va cruzado. Esto es para que no se afloje. Ahora que estemos pisando. Vemos que esta marre. Esta así. Esto va. De esta forma. Así continuamos. Todo el amarre. Va lo mismo. Estamos colocando. Alineando cada amarre. De hecho un amarre. Cruzado del 8. Para que no se mueva. El amarre efectivo. Acá va así. Cruzado. Cruzamos el alambre. Nos quedamos arriba. Dando vuelta. Y ya está. Ya cuando acabo de amarrar metemos los castillos, el alambre va así, le cruza acá abajo, sale por arriba así y amarra otra vez, es un amarre cruzado, tal como se ve aquí, es un amarre efectivo, que no se mueve, puede subirse arriba y no se afloja, todos los amarros están así, acabamos igual, amarra cruzado, se tarda un poco para que quede muy bien amarrado, esto es lo más recomendable. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos bastones, varillas largas, la trabe igual, tenemos dos, cuatro, seis varillas de tres octavos con estribo de un cuarto de alambrón, porque solo es para una barda, puede aguantar hasta un nivel, a un piso, ya para una casa, no se vayan a confundir, van a ser maestros, puse una trabe, yo no quiero para una casa, dos o tres niveles, es diferente el armado. Por una casa hay que meter la varilla de media, estribo de tres octavos, varilla de tres octavos, aquí por una barda solamente estribo de un cuarto, va de esta forma, cada quince, cada quince, ahora lo que sigue es, amarrar los castillos, medimos lo que es, si me llevo doce metros, corto a la mitad, ya van a cada tres metros los castillos, no pueden poner cuatro metros, porque después, con el temblor, se abren los muros, acá a cada tres metros, allá a la esquina de Bayron, un castillo con varilla de cuatro, de media, o número cuatro, por ejemplo, la que tengo marcado, desde el fondo, a los castillos de Armex, tienen que hacerle unas patas, como se ve aquí, para que sienta abajo. Esto es muy bueno por una barda, porque la barda no carga peso, solamente es para dividir el terreno. Ya, ya la marqué, en el centro de, donde van los castillos, ya la oficial la amarra bien. Para una barda siempre se pone así, Armex, no es necesario varilla de número cuatro, de tres octavos, porque es una barda, solamente hay que trabajarle muy bien. Ya después ya estaremos con el concreto, con una resistencia de doscientos, porque solo es una barda. No se vayan a confundir, les vuelvo a repetir, van a querer hacer para una casa, de este tipo de armado. ¿Por qué les hice aquí? Esta es una zapata corrida, porque aquí estoy en un terreno lacustre, una zona lacustre. Ya si ustedes tienen su terreno muy durísimo, yo sé que hay pueblos, que hay mucha piedra, tepetate, pues las zapatas serán aisladas. Una en cada esquina, puedes crear más de ochenta por ochenta, son zapatas aisladas. Pero ya cuando están en un terreno lacustre, que es pura arena, entre más caro ya sale el lodo. Para eso hay que meter la zapata corrida, para que tenga resistencia a la barda. Y cuando venga el sismo no se truene y se caiga. Ya cuando terminamos de parar los castillos, vamos a calzar la parrilla. Mínimo cinco centímetros para que le entre el concreto por abajo, y no penetre la humedad hacia el acero. Para su castillo, lo plomean con la pura vista y se nota que esté bien el plomito, para que el block vaya también parejo. Eso ya lo veremos en los siguientes videos, de cómo se pega el block. Ahora ustedes están viendo aquí, dos castillos. Bueno, sí, ¿para qué? Para los castillos. Como la barda mide 12 metros, ustedes dividen. Bueno, los que vivimos en la zona sísmica, como en México, dividimos en la mitad, que son seis metros. Acá en el centro voy a meter una junta constructiva, para que no pegue este castillo con el otro. Queda despegado un centímetro. Por ejemplo, puede llevar un cartón acá de ese lado, cartón. Porque esa es una junta constructiva. Cuando venga el sismo, esta barda se mueve aparte, la otra también. Ya lo mostraré en los siguientes videos. Acá haya barda se mueve aparte, y esta también, independiente, para que no se... Ya veis que con el sismo, se mueve nuestra barda para todos lados. Y esa le va a dar movimiento para que no se abran los muros. Entonces, esto va cada tres metros los castillos. Ya lo que nos falta es ponerla acá, pero... Este va a un castillo con varilla número cuatro. Y estribos a cada diez. Diez a cada diez. De nivel cero. Arriba hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque va a llevar un saguán pesadísimo de cuatro metros. Tiene que ser bien armado. Va como esto. Además que esto ya está muy oxidado. Ya tiene mucho tiempo, más de 20 años. Tenemos que cambiarle. Entonces varía nueva. Lo que sí no importa, pero esto ya tiene mucho tiempo. Ya está casi con ruido. Hay que cambiar el acero. Nos falta un castillo. Del lado derecho. Esto es todo el refuerzo del acero para una barda. No estamos viendo el siguiente video. Solamente repasen con calma. Con mucha paciencia. No se aburran para que vean cómo se arman. La trago para una barda. Despídense del dueño y de mis colegas. Y ahora que nos venden en todo el país. Igualmente servidor. Chao. No se foco. Chao. 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 Chao.